La Cultura Comunicaciones Transportes a través del Centro S.I.C.T. Quintana Roo va a reconocer el fallo de la Legislación Pública Nacional L.O.00950 en 15-2022 relativa a conservación multinacional de tramos en 243.20 kilómetros de la Ruta 307, Carrendera de Cinturón, Puerto Juárez, Tramo de Reforma Agraria, Puerto Juárez del kilómetro 0.0 al 227.1 con nueva actitud de 243.30 kilómetros de la red federal y libre de viaje en el estado de Cicaragón. Nos acompañan el vencido, el ingeniero Miguel Ángel Ramírez Martínez, encargado de la distribución de obras. Buen día. Buen día. Ingeniera, el grano del canal, Pazú Tomay, Presidenta General de Conservación, Arteaz. Buen día. Su servidor, el ingeniero Moisés, Arteaz, 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 que es de los 30, 40, 35, 35, 36.00. Además, ocupamos con la presencia de la empresa y es un grupo formado por EPC SDSB con que ahorita el alcalde la empresa obras civiles, circulación y desarrollo SDSB pues a continuación procedemos a dar lectura del payo también nos acompaña la empresa de un grupo formado por Ángel de Jesús, Ángel de Soto y Ángel de Constructora del Soleste procedemos a dar la lectura del acta del payo en la ciudad de Chucumal, Quintalabro siendo las 10.15 horas del día 3 de febrero del 2023 de acuerdo con la cita solicitada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 28 de noviembre del 2022 según el acta de presentación se ha capturado las profesiones técnicas y económicas de esta licitación y a los 15 de segundo imprimiento que son el payo número SIC T6.22.93.02.2023 en fecha 21 de noviembre del curso con eso vamos a concluir este acto gracias gracias